Una antorcha en el camino, un espacio para aprender a la luz de la Biblia, con temas interesantes y de actualidad. Continúa con nosotros. Muy bien, gracias a nuestro Dios continuamos con esta programación. Queremos saludar o mencionar a algunas de las personas y les agradecemos, como a la maestra Yendri Villalobos. Muchas bendiciones para usted. Es un privilegio que nuestro Dios les conserve la salud y la vida a cada uno de ustedes. Nuestra amiga Mirna Centeno, muchas bendiciones. Limber Castro también, Abby desde Limón. Muchas bendiciones para usted, su hijo y su esposo. Edi Torres, bendiciones para usted y su familia. Para Asidi, allá hasta Cerro Negro, bendiciones para usted. María José Padillas, María José Cipadilla. Bendiciones de allá de Parrita, que el Dios Todopoderoso les siga guiando. Y Abner Bermúdez, muchas bendiciones. Y Alicia, que está lista para observar a el pastor Carlos Espinosa. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que Dios siempre les conserve en su divino amor. Señor, vamos de esta forma también a darle la bienvenida al pastor Carlos Espinosa. Muy bienvenido. Muchas gracias, hermano Eibar. Buenas noches. Vamos a leer la santa palabra de nuestro Dios. Y vamos a usar el medio para llegar a la fuente de poder. El medio más efectivo y más económico que hay. ¿Tendría usted la bondad, por favor? Sí, claro. Bendito Padre, Señor, agradecemos la bendición que tenemos de vivir. La bendición que tenemos de conocer de tu amor, de tu misericordia. La bendición que tenemos de conocer el plan de salvación para la raza humana. Y la bendición que tenemos, oh eterno Señor, de formar parte de la ciudadanía celestial, de esa simiente que es Cristo. Bendicio Dios, esta sección, el tema de hoy, permite, Padre, que sea de bendición para todos los que estén conectados a sus respectivos dispositivos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, este tema es importantísimo. La circuncisión como pacto o sello de nuestro Dios. Sí, claro. Tiene una... Hablando del pueblo de Israel, pues, la circuncisión para ellos era elemental. Era una señal del pacto. Además, tenía un significado de pertenencia. Y en cierto sentido les daba seguridad como pueblo y como pueblo escogido también. Ahora hay algunos aspectos o cositas de la circuncisión que quisiéramos analizar esta tarde, tarde-noche. Pero para hablar de la circuncisión necesitamos hablar un poquito acerca del pacto abrahámico. Porque no podríamos entender bien estos conceptos de la circuncisión si no lo hacemos de manera. Y como vamos a hablar un poquito acerca del pacto, entonces, definamos lo que es pacto. Pacto es un convenio. De acuerdo a la Real Academia Española, pacto es un convenio entre dos partes, en las que ambas partes se comprometen a cumplir las condiciones establecidas en el pacto. En términos bíblicos, pacto es el convenio, alianza o acuerdo donde Dios se ofrece y compromete a salvar al ser humano. Y estos, a su vez, se comprometen a cumplir ciertas condiciones establecidas en el pacto. Porque para que sea un pacto tiene que ser entre dos partes. Y generalmente los pactos establecen condiciones. ¿Podemos decir que un pacto es un contrato? Es algo así como un contrato. Es un convenio, dice. Sí, sería como un buen sinónimo. Es algo así como un contrato, correcto. Ahora, Dios hizo un pacto con el ser humano. Y ese pacto tiene que ver con redención. Tiene que ver con salvación. Hablando sobre el pacto abrahámico, en Génesis 17, 1 al 4. Leemos que dice en la Sagrada Escritura. Abrahám tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré. Entonces Abraham se posturó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, Este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbres de gente. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti. De generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas. Toda la tierra en heredad perpetua. Toda la tierra en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Entonces, como parte de ese pacto, Dios estaba prometiendo a Abraham y a sus generaciones la posesión de Canaán, de esta tierra llamada Canaán. Además, Dios estaba prometiendo ser el Dios de ellos. Ahorita vamos a ver algunas promesas pactuales para ampliar este concepto. Lo cierto del caso es que Dios hizo un pacto con Abraham. Pero antes de establecer este pacto con Abraham, Dios le dijo a Abraham, esto es muy importante, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, ¿cómo respondió Dios a ese pacto? Podría ser tan amable, hermano Eibar, de leernos Génesis 22, 18. Veamos cómo responde Dios, perdón, cómo responde Abraham al pacto de Dios. Y en tu descendiente serán bendita todas las naciones de la tierra, por cuánto obedeciste a mi voz. En tu simiente, dice en esta versión, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuánto obedeciste a mi voz. Ahora, cuando Dios confirma el pacto abrahámico a Isaac, encontramos que Dios, que Abraham también responde a Dios creyendo, escuchando. Génesis capítulo 26, versos 2 al 5, dice, y se le apareció Jehová y le dijo, está hablando de Isaac, no desciendas a Egipto. Había una hambruna terrible, pero Dios le dice a Isaac, no descienda a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuánto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de Romanos, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces es interesante la forma como Abraham, y estoy enfatizando esto, porque como vamos a ver más adelante, el pacto abrahámico nos alcanza a nosotros. Ahora, ¿cómo responde Abraham al pacto, a este pacto que Dios está haciendo con él? Responde obedeciendo, escuchando y creyendo. Ahora, ¿cuáles son algunas promesas pactuales que Dios hizo con Abraham? Primero, Dios le promete a Abraham que le va a conceder un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? ¿O cómo se llamaría? Isaac. También, como parte de las promesas pactuales, Dios le promete a Abraham que va a engrandecer su nombre, que sería padre de naciones, que poseería la tierra de Canaán, que de su simiente nacería el Mesías, y que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas, serían bendecidas. Ahora, ¿cómo responde Abraham al pacto? Escuchó la voz de Dios, creyó a Dios y obedeció. Pastor, ¿aproximadamente qué edad tenía Abraham? 99 años, por ahí. Como que parecía que ya se había terminado. De acuerdo, biológicamente hablando, era imposible ya. Tanto para, bueno, sobre todo para Sara, ¿sí? Pero también para Abraham, biológicamente hablando. Bueno, tal vez el hombre tenga la posibilidad de engendrar en una edad avanzada. Digo esto porque mi papá me engendró a mí cuando yo tenía, perdón, cuando él tenía 76 años. Mi padre me engendró a mí cuando él tenía 76 años. Mamá tenía por ahí de 40 y un poquito. Este, yo conocía a mi padre siempre viejito. Entonces, tal vez Abraham tenía la posibilidad de engendrar, pero no Sara de concebir. Entonces, este era un milagro. Sería un milagro. El nacimiento de Isaac sería un milagro. Ahora, el pacto abrahámico. En realidad, trasciende a Abraham. Trasciende, perdón, a Abraham porque o es un pacto que ya estaba establecido. A este pacto le llamamos el pacto de la gracia. Bueno, yo quiero decir que antes de la caída, los miembros de la Deidad habían pactado entre ellos salvar al hombre. Las condiciones de este pacto, allá en el cielo, eran básicamente tres. La salvación sería siempre iniciativa de Dios y un regalo suyo para la raza humana. Número dos, Jesús se encarnaría, cargaría nuestros pecados, viviría sin pecado, en perfecta obediencia y moriría en la cruz. Y número tres, el hombre, el ser humano, aceptaría a Jesús como su único Salvador, experimentaría la conversión, recibiría por fe el regalo de la salvación y viviría el proceso de la santidad. En este pacto están involucradas dos partes, como en el pacto abrahámico, está involucrado Dios y está involucrado el hombre. En el pacto abrahámico estaba involucrado Dios, está involucrado Abraham también. Ahora, el apóstol Pablo se lo hace ver a Timoteo al decirle, estamos hablando del pacto de gracia, el pacto de gracia que se gesta en el cielo, el pacto de gracia que trasciende, que es antes del pacto abrahámico, aunque es el mismo. Dice, según Timoteo 1.9, dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El apóstol Pedro, refiriéndose a este pacto de gracia que se gesta en el cielo, lo dice en otras palabras, sería tan amable, hermano Aibar, Primera de Pedro 1.18-20. Él dice lo mismo que el apóstol Pablo, pero lo dice en otras palabras. Veamos cómo lo dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18-20. Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19-20. Gracias, hermano Aibar. En mi versión dice, hablando de Jesús, de este cordero, el apóstol Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, que el pacto abrahámico ya existía. El pacto abrahámico, que tiene que ver con, perdón, como fundamento con el Mesías y la redención del ser humano, se gestó en el cielo. La caída del hombre. Es interesante lo que dice una escritora, la escritora Elena White, escritor adventista, dice que la caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa. Ya Dios había hecho provisión para ello. Ahora, ¿qué dice el libro de Hebreos? En el capítulo 7 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y en el capítulo 13, el verso 20 dice, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La sangre derramada por Cristo Jesús, como parte de ese pacto, es llamada, o ese pacto en el que Jesús derrama su sangre, es llamado en el libro de Hebreos pacto eterno. Perdón. ¿Por qué es llamado pacto eterno? Porque este pacto existía antes de la creación del ser humano, antes de que Dios ordenara la tierra, antes de que hubiera vida en esta tierra, antes de la creación en esta tierra. Ya este pacto, ya el plan de redención del ser humano existía. Ahora, la primera vez que Dios dio a conocer su pacto, este pacto, no fue ciertamente cuando se lo da a conocer a Abraham, o como cuando hace este pacto con Abraham, lo que conocemos como el pacto abrahámico. La primera vez que Dios da a conocer su pacto, lo da a conocer en el jardín del Edén. Fue en el jardín del Edén después del pecado, cuando Dios viene, conversa con Adán y Eva, y les da a conocer su pacto, a través de la promesa de un Redentor. Génesis capítulo 3, verso 15. Sería tan amable, hermano. Génesis capítulo 3, verso 15. El primer versículo. Génesis capítulo 3, verso 15. Profético acerca de la muerte de nuestro Salvador Jesús. Y dice la Sagrada Escritura de esta forma, En amistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia, y él descendiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Gracias, hermano Eibar. Entonces, es la... Por primera vez dio a conocer su pacto, ese pacto redentivo en el jardín del Edén. Luego, este pacto es renovado a Abraham. Es confirmado a Isaac. Es confirmado a David. Es también renovado en el Sinaí, lo que conocemos como el pacto sinaítico. O se conoce también como el viejo pacto. Y también Dios da a conocer su pacto, a través de lo que conocemos en el Nuevo Testamento como el Nuevo Pacto. ¿Qué es el Nuevo Pacto? Es la ratificación del pacto eterno. De ese pacto de redención que la Deidad hizo en el cielo. Entre ellos. Es entonces la ratificación del pacto eterno. Renovado a Abraham. Confirmado a Isaac. Confirmado a David. Por medio de la sangre de Cristo. Ese es el Nuevo Pacto. Es decir, claro, no es lo que estamos viendo, no es lo que vamos a ver o lo que vamos a continuar viendo en este estudio, porque lo que nos ocupa es la circuncisión, pero tenemos que ver esto como base para ver la circuncisión. Es decir, que el Nuevo Pacto es el mismo pacto que Dios hizo allá en el cielo, es el mismo pacto que Dios comunica a Adán, es el mismo pacto abrahámico, es el mismo pacto que Dios renueva con David. El Nuevo Pacto es llamado Pacto Eterno, porque es el mismo pacto. El pacto de gracia y a la vez de parte del hombre, obediencia. El hombre responde de dos maneras, creyendo y obedeciendo. A ese pacto de gracia. Y creyó a Abraham y le fue imputado por justicia. Y le fue contado por justicia. Es que, primero, Dios no tiene otra fórmula, Dios no tiene otro método. El método de Dios para salvar al ser humano siempre ha sido por gracia. Y la forma de responder a ese pacto de gracia es por fe y por obediencia. De acuerdo a las generaciones existentes, así fue como no actualizando, porque es el mismo pacto. Que Adán, que Abraham, que Isaac, le va repitiendo lo mismo. Sí. Es el mismo pacto. O sea, el nuevo pacto y el viejo pacto y el nuevo pacto es el mismo pacto. Decíamos que no es el tema hoy. Me inquieto un poquitito porque tengo un tema sobre esto, sobre el viejo y el nuevo pacto. Pero es el mismo pacto. Decíamos, ese es el pacto de la gracia. No ha habido otro método de parte de Dios para salvar al ser humano. Y yo cito, miren, yo cito con alguna frecuencia San Juan 3.16. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta San Juan 3.16 en el contexto del nuevo, del viejo y el nuevo pacto? Porque San Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, la pregunta es, cuando habla de mundo, entiéndase humanidad. Entonces, podríamos decir, porque de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿a qué humanidad se está refiriendo? ¿A la humanidad después de Cristo o a la humanidad antes y después de Cristo? El Salvador es el mismo para toda la humanidad. Se está refiriendo a la humanidad que existía antes de Cristo y a la que existe después de Cristo. El antes y el después. El antes y el después. O sea, la cruz divide dos grandes generaciones. Las generaciones del Antiguo Testamento y las generaciones del Nuevo Testamento, por llamarlo de esa manera. Ahora, ¿cómo debían ser salvos las generaciones del Antiguo Testamento? De la misma manera como son salvos las generaciones del Nuevo Testamento. Y lo dice claramente San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Está hablando de la totalidad de manera universal de la humanidad antes y después de Cristo. Entonces, indiscutiblemente San Juan 3.16 me ayuda a entender que tanto en el Viejo Pacto como en el Nuevo Pacto Jesús ha sido este el centro de la salvación del ser humano y este la salvación siempre ha sido por gracia. Pastor, podemos elevar nuestro ser a las mansiones celestiales a través de un canto de adoración a este Dios, el Dios del Pacto para beneficiarnos a nosotros. Correcto. Estás viendo Una Antorcha en el Camino. Sigue con nosotros aquí por TV Tija, el canal de todos. Una Antorcha en el Camino. Un espacio para aprender a la luz de la Biblia con temas interesantes y de actualidad. Continúa con nosotros. Una Antorcha en el Camino. Un espacio para aprender a la luz de la Biblia con temas interesantes y de actualidad. Continúa con nosotros. Un espacio a la luz de la luz para aprender de la luz Las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá Y confiado sé que para siempre en él, fe es eterna, mi alma gozará Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terena Ellas en la dura lit nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré Grandes, fieles, grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré En ellas yo por siempre confiaré En sus promesas Confiaré 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 Una antorcha en el camino Un espacio para aprender a la luz de la Biblia Con temas interesantes y de actualidad Continúa con nosotros Pasamos a ver esa parte de la circuncisión, parte del pacto, cómo fue sellado Y para ello continuamos con el pastor Carlos Espinosa Bien, continuamos entonces, sí, vamos a ver ahora entonces lo que es la circuncisión Después de haber visto un poquito acerca del pacto ¿Qué era la circuncisión? Bueno, clínicamente hablando era una operación Era la extirpación del prepucio Este De el miembro masculino O como se diría en términos de la Real Academia Del pene del hombre, del niño Esto se hacía a los ocho días de edad En términos bíblicos La circuncisión era una señal física Que les acreditaba, estamos hablando del pueblo de Israel El derecho de la nacionalidad israelita Y les recordaba el pacto Entonces era una señal física Les acreditaba el derecho de la nacionalidad israelita Y también les recordaba el pacto Le acreditaba Sí, sí Para que alguien Pudiera Pertenecer Al pueblo de Israel Tenía que ser circuncidado Tenía que ser circuncidado No importa, no importaba la edad No importaba la edad Con respecto a los israelitas Hasta los ocho días era circuncidado Pero si un extranjero quería Formar parte de la nación de Israel Indistintamente de su edad Tenía que ser circuncidado Y esta señal física Debía recordarles Es el pacto hecho De Dios con Abraham Y con todas sus generaciones Génesis 17, 9 al 14 dice Dijo de nuevo Dios Abraham En cuanto a ti Guardarás mi pacto Tú y tu descendencia Después de ti De generación en generación Este es mi pacto Que guardaréis entre mí Y vosotros Circuncidaréis la carne De vuestro prepucio Y será por señal Del pacto entre mí Y vosotros A los ocho días de edad Será circuncidado Todo varón entre vosotros De generación en generación Tanto el nacido en casa Como el comprado Por dinero A cualquier extranjero Que no sea de tu linaje Debe ser circuncidado El nacido en tu casa Y el comprado Por tu dinero De modo que mi pacto Esté en vuestra carne Por pacto perpetuo El incircunciso Aquel a quien no se le haya Cortado la carne del prepucio Será eliminado de su pueblo Por haber violado mi pacto Si la única forma De pertenecer A esta nación A este pueblo A la nación de Israel Este De manera legal Era a través de la Circuncisión Es decir un pacto Firmado con sangre Un pacto firmado con sangre Y es bien interesante Esto es bien interesante Mire son detalles Que uno de pronto Los lee Pero Si los analiza En el contexto De un estudio Sobre el tema Uno comprende mejor O sea Que interesante Y es que Dios De manera intencional Como parte del pacto Establece Que la única forma De que un israelita Obtuviera la nacionalidad O formara parte De la nación de Israel Era retirando Era circuncidándose O sea retirando Extirpándose El prepucio Entonces ¿Por qué esto es interesante? Porque como vamos a ver Más adelante La circuncisión Tenía un Un contenido espiritual También Y la circuncisión Física Tenía que ver En términos espirituales Con el corazón O con la mente Del ser humano Ahora La única manera De formar parte De la ciudadanía celestial De llegar a ser Un ciudadano celestial La nacionalidad Por decirlo de esta manera Celestial Es A través de Una Cirugía En el corazón O sea en la mente Para eliminar El prepucio De todo lo mundano De toda contaminación Y presentarse Delante de Dios Como un ser puro Vamos a ver un poquito De esto más adelante Decíamos también Que la circuncisión No solamente Era una señal física Sino también Una señal espiritual De fe Y de santidad Que les acreditaba La ciudadanía celestial La señal física Les acreditaba El derecho De la nacionalidad Pero La señal espiritual Les acreditaba La ciudadanía celestial El formar parte De la ciudadanía celestial El apóstol Pablo En el libro de Romanos Al capítulo 4 El verso 11 Si es tan amable Hermano Eibar Que nos lee este texto Romanos Capítulo 4 Y el verso 11 Dice la Santa escritura De esta forma Y recibió la circuncisión Por señal Como sello De la justicia De la fe Que tuvo Cuando estaba Aún Incircunciso Y así llegó a ser Padre de todos Todos los que creen Aunque no sean Circuncidados Para que también Ellos Para que también A ellos La fe Les sea Contada Por justicia Entonces el apóstol Pablo Dice que era una señal Como sello de justicia De la fe En Génesis 17 Era una señal física Pero también espiritual Porque tenía un Condemnido espiritual Que el pueblo de Israel Debió entender Que no entendió Que debía entender Este Y el apóstol Pablo Es enfático En el sentido De que también La circuncisión Era una señal Un sello De la justicia De la fe O sea una señal Espiritual Como señal espiritual Este grito externo La extirpación Del prepucio Era un indicativo De algo que debía suceder En lo interior Ahora veamos Como Dios En el antiguo testamento Le comunica Al pueblo de Israel Que la circuncisión No solamente Es una señal física Sino también Una señal espiritual En el libro Deuteronomio Si es tan amable hermano Capítulo 10 El verso 16 Deuteronomio 10 16 Dice la santa palabra De nuestro Dios 10 16 de Deuteronomio Circuncidad pues Vuestro corazón Y no endurezca En vuestra servicio Gracias ¿Qué debía hacer El pueblo de Israel? Además de la circuncisión Física Circuncidad El corazón Su corazón Circuncidad pues El prepucio De vuestro corazón Y no endurezca En más vuestra servicio En Deuteronomio 36 Dice Y circuncidará Jehová tu Dios Tu corazón Y el corazón De tu descendencia Para que ames A Jehová tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma A fin de que vivas Es decir Es decir La circuncisión Del corazón Tenía que ver Con amar a Jehová De todo corazón Y con toda la mente Y esto tiene que ver Con obediencia Tiene que ver Con los 10 mandamientos Cuando le preguntaron A Jesús Los fariseos ¿Cuál es el gran mandamiento De una ley? Jehová dijo Jesús dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Continuó diciendo Jesús Y el segundo Semejante a este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y Jesús Cierra este diálogo Diciendo De estos dos mandamientos Dependen Toda la ley Y los fariseos Entonces ¿Qué estaba diciendo El Señor? Este en Deuteronomio 36 Lo vuelvo a leer Y circunciderá Jehová tu Dios Tu corazón Y el corazón De tu descendencia Para que ames a Jehová ¿Qué significa esto? Que todo lo corrupto Que todo lo terreno Que todo lo pecaminoso Tiene que ser desechado De la vida Del ser humano Para poder amar a Dios Y poder obedecerlo Porque recordemos Que el pacto Este Abrahámico Es el pacto eterno Contenía Compromisos De las dos partes El compromiso El compromiso de Dios Por resumirlo Es salvar Pero el compromiso Del hombre Es creer Y el compromiso Del hombre Es obedecer Ahora En Jeremías 4 4 Jehová A través del profeta Jeremías Le dice al pueblo Circuncidados Para Jehová Quitad el prepucio De vuestro corazón Hombres de Judá Y moradores De Jerusalén No sea que mi ira Salga como fuego Que se encienda Y no haya quien Lo apague A causa de la maldad De vuestras obras Entonces Que representa Ese prepucio Del corazón Al que hace Referencia El Señor Representa Las maldades Las malas obras La El pecado La pecaminosidad La práctica Del pecado Y eso debe ser Extirpado Es parte De las condiciones Del pacto Ahora ¿Quién puede hacer Esta obra? Solamente el Señor Jesucristo ¿Quién podía hacer Esta obra En este El pueblo de Israel Del Antiguo Testamento? Solamente Dios Solamente el Señor Jesucristo Pero había que creer Y había que obedecer Pastor Podemos decir Que los israelitas Eran circuncidados Tenían que practicar La circuncisión De la carne Y la circuncisión Espiritual Amén La circuncisión De la carne Y la circuncisión De la mente Porque entendemos Entendamos Por corazón Mente La circuncisión De la carne La circuncisión De la mente ¿Por qué de la mente? Es que La mente Del ser humano Es la capital De su ser Por así decirlo Y Es 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 la mente Del ser humano Lo que Dios Quiere A través de su santo Espíritu Controlar Para bien Pero también Perdón Es la mente Del ser humano Lo que el diablo Quiere controlar Para mal Allí es donde Ocurren los cambios Sí En la mente Ahora ¿Qué está viviendo Nuestra sociedad actual? Es terrible ¿Cómo el enemigo Ha ido tomando control De la mente Del ser humano? Comentábamos Esta mañana Y me comentaba Mi hijo Pues Este video Que por ahí anda Sobre Del triste crimen Allá en Tortuguero O sea Es tremendo Ya no solamente Matan a la gente Sino que El que mata También graba Graba su hecho Delictivo Su 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 crimen Su hecho de sangre O sea Hasta donde El enemigo Está tomando control De la mente Del ser humano Por eso es que Dios le dice A su pueblo Que circunciden El prepucio O sea Que Que Dios Va a circuncidar El prepucio Del corazón O sea Dios es el único Que puede hacer esto Ahora nosotros Tenemos que Cooperar con Dios Para que Dios Haga esto ¿En qué sentido? Escuchando a Dios Rindiéndonos a Dios Por eso A través del profeta Jeremías Dios dice Circuncidad El prepucio De vuestro corazón Pero en realidad Quien está Quien hace esta obra Es Dios En el ser humano Pero yo debo permitirlo Ahora el apóstol Pablo En el libro de Romanos Capítulo 2 28 y 29 28 y 29 En esta misma línea De pensamiento Que tenemos Dice No es judío El que lo es Exteriormente Ni es la circuncisión La que se hace Exteriormente En la carne Sino que es judío El que lo es En el interior Y la circuncisión Es la del corazón En espíritu Y no según la letra La alabanza del tal No viene de los hombres Sino de Dios Los judíos Se alababan Y se jactaban Diciendo que eran Linaje de Abraham Y se jactaban Y alababan De su circuncisión De esta señal física Pero lamentablemente Habían estrobado El Espíritu Santo En una obra Todavía más profunda Y significativa Como era la circuncisión Del corazón En cierta ocasión Algunos judíos Este En un diálogo Con Jesús Alegaron ser hijo De Abraham Y Jesús les dijo Vosotros De vuestro padre El diablo Sois Porque Pertenecer Al linaje De Abraham En términos De gentilicio Y ser circuncidados En términos Físicos No le garantizaba A ningún Judío Ser Un hijo Del reino De los cielos Lo que le garantizaba Al judío Ser Un hijo Del reino De los cielos Y El gentilicio Espiritual Por llamarlo De esta manera O sea Pertenecer Al linaje De la simiente Al linaje De Cristo Era Cristo Mismo Era Dios Mismo Por eso Se establecen Las leyes Ceremoniales Al sacrificio De corderos El cordero Que se sacrificaba Por la mañana El cordero Que se sacrificaba Por la tarde El cordero Que yo debía Llevar Y de Y sobre Y poner mis manos Sobre su cabeza Y confesar mis pecados Y yo mismo Degollar Como pecador Y penitente Porque solo Cristo Puede hacer Esa obra De transformación Porque solo En Cristo Hay seguridad De salvación Tanto para los judíos Como para nosotros Hoy También Abraham Les llama Incircuncisos De corazón En una En un diálogo De defensa Que Abraham Perdón Que Esteban Que Esteban Tenía Incircuncisos De corazón Dije Dije a Abraham Esteban Incircuncisos De corazón Vosotros Dice así Duro de servicio Incircuncisos De corazón Y de oídos Vosotros Resistís siempre El Espíritu Santo Incircuncisos De corazón Y de oídos A quien le estaba Diciendo Esteban Esto A los circuncidados A los judíos Que En términos De De gentilicio Pertenecían Al linaje De Abraham Que habían sido Circuncidados Pero Estos Resistían Siempre Al Espíritu Santo Porque eran Incircuncisos De corazón E incircuncisos De oído Tardos O sea Duros Para aceptar Duros Para rendirse Para humillarse Delante de Dios Para abrir su corazón Al Señor Y duros Para escuchar También Jesús En el libro De Apocalipsis Le llama A estos judíos A los judaizantes A estos que se infiltraron En la iglesia cristiana Y a todos los judíos Circuncidados Les llamó Sinagoga de Satanás Apocalipsis 3 9 Voy a leer el texto Si quiere Por favor Por favor Léamelo Apocalipsis Capítulo 3 El verso 9 Dice la santa palabra De nuestro Dios Yo te entrego De la sinagoga De Satanás A los que dicen Ser judíos Si no lo son Si no que mienten Los obligaré A que vengan Y se postren A tus pies Y sepan Que yo Te he amado Si hacemos La conexión De Apocalipsis 3 9 Con Romanos 2 28 29 Se nos amplía El panorama O sea Sentimos rico ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo los De qué manera Se refirió Jesús A los judíos A los circuncidados A los A los No conversos Al cristianismo Y aquí Que yo entrego De la sinagoga De Satanás A los que dicen Ser judíos Y no Lo son Decían ser judíos Y no lo eran Ahora El apóstol Pablo dice Texto que acabamos de leer No es judío El que lo es exteriormente Ni es la circuncisión Lo que se hace Exteriormente en la carne Sino que es judío El que lo es En el interior Y la circuncisión En la del corazón ¿Por qué Jesús Le llama a sinagoga De Satanás A estos judíos? Porque eran circuncidados Físicamente Pero no eran circuncidados En su corazón Y Jesús dice Que miento Al decir que eran judíos Ahora el apóstol Pablo En Romanos 6 9, 6 al 8 Dice No que la palabra De Dios Haya fallado Porque no todos Los que descienden De Israel Son israelitas Ni por ser descendientes De Abraham Son todos hijos suyos Si no En Isaac Te será llamada Descendencia Esto es No todos son hijos De Dios Según la carne Sino que son contados Como descendencia Los hijos De la Promesa ¿Quiénes son los hijos De la Promesa? Para ser contados Como hijos de Dios Yo necesito Ser contado Como descendencia De los hijos De la Promesa ¿Quiénes son los hijos De la Promesa? Veamos lo que dice La palabra de Dios Galatas Capítulo 4 Verso 28 Por favor Hermano Galatas 4 Galatas Capítulo 4 El Verso 28 Dice la Palabra de Dios Así hermanos Como Isaac Nosotros somos Hijos De la Promesa Así que hermanos Nosotros como Isaac Somos hijos De la Promesa Nosotros como Isaac Somos hijos De la Promesa Isaac fue un hijo De la Promesa Si ¿Quién Dio esta Promesa? Dios Isaac era un tipo De Cristo Si Si Isaac era un tipo De Cristo Y podemos ver El cuadro Este En aquella Escena Cuando Dios le pide A Abraham Que sacrifique A su hijo Pero Pero que un Cordero Reemplaza A Isaac En este En este En esta Escena En esta Citación Que se ve En el monte Moria Se estaba Predicando El sacrificio De Cristo Allí lo vivió Allí lo vivió Ok Entonces dice Así que hermanos Nosotros somos Como Nosotros como Isaac Somos hijos De la Promesa Galatas 3.29 Dice Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente La simiente De Abraham Sois Y conforme A la Promesa Los Herederos Entonces ¿Quiénes Son los hijos De la Promesa? Son Aquellos Que en Términos Humanos Descienden De Isaac Pero que En términos Espirituales Descienden De Cristo Vuelvo a leer El texto Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente La simiente De Abraham Sois Y conforme A la Promesa Los Herederos Primero de Juan 3.9 Dice Todo aquel Que es nacido De Dios No practica El pecado Porque la Simiente De Dios Permanece En él Y no puede Pecar Porque es Nacido De Dios Somos Hijos De la Promesa Porque somos Nacidos De Dios Somos Nacidos De Dios Porque la Simiente Mora En nosotros Esto tiene Una Conexión Con San Con San Juan Capítulo Con San Juan Capítulo 1 Versos 11 En adelante No vamos a entrar A ese detalle Pero está conectado ¿Sí? ¿Quiénes son los hijos De Dios? Aquellos Que son engendrados Por el Espíritu Por el Espíritu Santo Previo Haber aceptado A Jesús Como Salvador Personal Ahora En Galatas 3 16 Sigue diciendo El apóstol Pablo Ahora bien A Abraham Fueron hechas Las promesas Y a su simiente No dice Y a las simientes Como si hablase De muchos Sino como de uno Y a tu simiente La cual Es Cristo Entonces ¿Cuál es la Simiente Espiritual En términos Del pacto Abrahamico Es Cristo En términos Humanos La simiente De Abraham Fue Isaac Y toda su descendencia En términos Espirituales La simiente Es Cristo Y toda la Descendencia De Cristo Que son los hijos De Dios Los que tienen Al nacimiento Dentro de sí En sus vidas Ahora ¿Será que el pacto Abrahamico Nos alcanzó A nosotros O nos alcanza A nosotros Podríamos decir Que sí Por dos razones Porque el fundamento Del pacto Abrahamico Era la simiente Y la simiente Es Cristo Ahora Cristo Alcanzó Tanto A los creyentes En el antiguo Testamento Como Alcanza A los creyentes Del nuevo Testamento Si yo creo En Jesús Acepto A Jesús Acepto a Jesús Como mi salvador Personal Y me comprometo A vivir una vida De santidad Y no podemos Hablar de santidad Sin hablar de obediencia Entonces Cristo Yo formo Parte Cristo Es mi simiente ¿Por qué otra razón? Porque este pacto Es eterno Estamos hablando Porque el pacto Abrahamico Nos alcanza A nosotros Porque El fundamento De este pacto Abrahamico Es el nacimiento Y el nacimiento Escrito Número dos Porque este pacto Como hemos visto Es un pacto eterno Un pacto Que se geste En el cielo Y que alcanza A todas las generaciones De la tierra Hasta que Cristo Venga ¿Y en qué sentido Este pacto Seguirá siendo eterno En sus efectos? Porque gracias A este pacto De redención Y a la respuesta Del ser humano A este pacto Los seres Redimidos Vivirán Por la Eternidad Cristo Jesús Como Un ser humano Circuncidad Conserva Su cuerpo Físico Por la Eternidad Es válido Decir que somos El Israel espiritual Hermano Eibar Sí Porque venimos De De la Promesa Del Hijo De la Promesa Venimos De Cristo Jesús Quien derramó Su sangre Ese pacto De redención Para nosotros Ese pacto De gracia Espiritualmente Lo somos Porque no Son aquellos Que fueron Circuncidados De la carne Sino los Que somos Circuncidados Del corazón De la mente Sí Hay una Un grupo De cristianos Y una corriente Que Difiere De este concepto Adventista De que nosotros Somos El Israel Espiritual Lógicamente Todos aquellos Que están Esperando Y creyendo Que Israel Como nación Será nuevamente Este Tomada Por Dios Con los Privilegios Que tuvo En el En el pasado En el antiguo Testamento Lo van a volver A tener Sí Entonces ellos No aceptan El concepto De la De que somos El Israel espiritual Sin embargo Veamos Galatas 3 28 29 Dice Ya no hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Porque todos Vosotros Sois uno En Cristo Jesús Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente Linaje de Abraham Sois Y herederos Según la promesa Si somos de Cristo Dice el apóstol Pablo Somos linaje De Abraham Y herederos De la promesa Si somos linaje De Abraham Pero Pero no No existimos Los cristianos Hoy No formamos Parte De la nación Del pueblo De Israel No existimos Como nación Israelita Pero somos Del linaje De Abraham Y herederos De la promesa Entonces si somos El Israel espiritual Ahora Que otras razones Podemos Podemos dar Para entender Que somos Este El Israel espiritual Bueno Somos linaje De Abraham Dice el apóstol Pablo Somos hijos De la promesa Dice el apóstol Pablo Se nos dará Un nuevo nombre Como Abraham Se le dio Un nuevo nombre Dice el libro De Apocalipsis Que recibiremos Un nuevo nombre Este Se nos acredita El derecho De la ciudadanía Celestial Eso es bien claro En el libro De Filipenses Cuando el apóstol Pablo Dice que somos Ciudadanos Celestiales Recibiremos Recibiremos Esta tierra Por heredad Como la nación De Israel Como parte Del pacto Recibió La tierra De Canaán Por heredad Entonces Debido a estas razones Que son bíblicas Nosotros Si Podemos Decir Que somos El Israel Espiritual Amén Ya que ese versículo 29 De Galatas 3 Ya que sois De Cristo De cierto Sois Descendiente De Abraham Y conforme A la promesa Herederos Herederos Bendito sea Dios Yo lo hago al Señor Mire Esto es por pura gracia Que yo sea heredero Esto es por pura gracia Que yo pertenezca A este linaje Bendito Esto es por pura gracia Y Entonces Como dijo usted Al principio Se requiere fe Se requiere fe El tiempo se nos fue Yo debo terminar Qué lástima Porque es la última parte Muy importante Pero mire ¿Debemos circuncidarnos Entonces porque Somos del linaje De Abraham? No Por dos razones Uno Porque todo lo ritual Como lo ceremonial Termino en la cruz Y Si bien es cierto Habían connotaciones espirituales En la circuncisión También era Un ritual El apóstol Pablo dice Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión vale nada Ni la circuncisión Sino una nueva creación Así que no tenemos Que circuncidarnos ¿Por qué otra razón? No Porque en el nuevo pacto El bautismo La señal externa De la circuncisión Hecha por el espíritu En el corazón Colosones 2 11 al 13 Dice En él ustedes Fueron también circuncidados Pero no me refiero Dice el apóstol Pablo A la circuncisión física Sino a la circuncisión Que nos hace Cristo Y que consiste En despojarnos De la naturaleza pecaminosa Cuando ustedes fueron bautizados Fueron también sepultados con él Pero al mismo tiempo Resucitaron con él Por la fe en el poder de Dios Que lo levantó a los muertos Antes ustedes estaban muertos En sus pecados A unos se habían despojado De su naturaleza pecaminosa Pero ahora Dios les ha dado vida Juntamente con él Y les ha perdonado Todos sus pecados Tremendo Y me llama la atención Ahí donde dice Que hay que despojarse De la naturaleza pecaminosa Es interesante ¿No? Porque Bueno Hoy por hoy Lamentablemente Muchas personas Se bautizan Sin Este despojo Y No es el tema Pero Pero tiene que haber A ver lo que tenemos En la iglesia Esto es bien interesante Ahora Porque siendo Porque siendo Linaje del pueblo De Israel Lo digo de esta manera Porque siendo Linaje de Abraham El pueblo de Israel Maldobró Las bendiciones Del pacto Número uno Por su incredulidad Hebreos 4.2 Dice Dice Porque también a nosotros Se nos ha comunicado La buena nueva Como a ellos Pero no les aprovechó El oír palabra Por no ir acompañada De fe En los que la oyeron Por incredulidad Número dos Por desobediencia Conoce pues Deuteronomio 7.9 Conoce pues Que Jehová tu Dios Es Dios Dios fiel Que guarda el pacto Y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Hasta mil generaciones Éxodo 19.15 Dice Ahora pues Si dieres oído a mi voz Y guardares mi pacto Vosotros seréis Especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía Es la tierra Salmo 78.10 Dice No guardaron el pacto De Dios Y rehusaron Andar en su ley Está hablando El pueblo de Israel Y Jeremías 2.21 Dice Te hablé En tu prosperidad Pero dijiste No escucharé Está hablando De Judá Esta ha sido Tu costumbre Desde tu juventud Que nunca Has escuchado Mi voz Si ¿Por qué me lograron Las bendiciones Del pacto? Porque no creyeron Y no hubo fe Y porque no obedecieron Ahora ¿Cómo debemos nosotros Responder al pacto? ¿Cómo respondió Abraham? ¿Cómo respondió Abraham? Escuchando la voz de Dios Creyendo Y obedeciendo Según Génesis 2.18 Y Génesis 26.5 ¿Cómo debemos responder Nosotros al pacto de Dios? Creyendo como Abraham Obedeciendo como Abraham Creyendo San Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amor Dios al mundo Que ha dado su hijo unigénito Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Más tenga vida eterna Obedeciendo Primero de Corintios 3.19 El apóstol Pablo dice La circuncisión Nada significa Y la incircuncisión Nada significa Lo que importa es Guardar Los mandamientos De Dios Y bien Podríamos terminar Como el apóstolo Como el sabio Salomón Concluyó su discurso El fin de todo el discurso Obedo es este Teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Y como dijera el hermano Eivan Que Dios os guarde En su divino amor Amén Muchísimas gracias Pastor Y que así sea Que nuestro Dios Nos guarde siempre En su divino amor A cada uno de ustedes También A los que estuvieron En los controles Como Jorge Guillén Laura Acuña Que Dios les guarde En su divino amor Muchas gracias Al Dios Que todo lo puede Y que nosotros Si podamos Con fe Con obediencia Ser parte De esos hijos De la promesa De la simiente Que viene De nuestro Dios Por gracia Que fue fundada Desde antes De haber fundado El mundo Dios Que todo lo puede Está con nosotros Mi pequeña luz Tú sabes La dejaré brillar Una antorcha En el camino Mi pequeña luz Tú sabes Un programa Donde haremos Un recorrido Por las páginas De la Biblia Con temas interesantes Y de actualidad A la luz De la Biblia Una antorcha En el camino Aquí por Tebetica El canal De todos No la escondas Nunca La dejaré Brillar No la escondas Nunca Mi pequeña luz Tú sabes La dejaré brillar Una antorcha En el camino Mi pequeña luz Tú sabes Un programa Donde haremos Un recorrido Por las páginas De la Biblia Con temas Interesantes Y de actualidad A la luz De la Biblia Una antorcha En el camino Aquí por Tebetica El canal De todos No la escondas Nunca No La dejaré Brillar No la escondas